Estamos recorriendo parte de este departamento de la sección electoral este, digamos, gracias a esta gran legisladora que tenemos, la legisladora Maya Martínez. Hemos venido con la diputada nacional Gladys Medina. Hemos empezado por las zonas del Timbó en un acto, yo diría, multitudinario, que nos acompañaron compañeros, compañeras, y también muchas personas que no están afiliadas a ningún partido político. En el Timbó nos acompañaron masivamente. Prácticamente en la zona del Naranjo también, no hay duda que ha concurrido prácticamente toda la gente que vive en la jurisdicción del Naranjo y el Sunchal, porque Maya dio sus primeros pasos como persona en lo político, lo hizo en el Naranjo y en el Sunchal, y la verdad que hemos tenido otra respuesta masiva de la gente, de los vecinos, y la verdad que terminando en el Chañar, terminando en el Chañar, que es una jurisdicción una de las más importantes, que también con un gran acompañamiento, así que la verdad que hoy, les decimos gracias a los vecinos del departamento Burrullaco, muchas gracias al Timbó, muchas gracias al Naranjo, muchas gracias al Chañar, pero muchas gracias a todas las jurisdicciones del departamento de Burrullaco, a las 10 comunas, más los que viven en el municipio, en el municipio de la ciudad de Burrullaco, gracias por este acompañamiento que ya de antemano presagiamos, que nos van a dar. Caminando entre la gente, conociendo las necesidades de la misma, qué es lo que corresponde, y nos reunimos hoy con gente del Timbó, en Tranquitas, en el Chañar, con un apoyo masivo hacia nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo. Recibiendo el cariño, el acompañamiento masivo del pueblo, junto a Osvaldo Francisco Jaldo, hoy una verdadera fiesta, agradecerles por el acompañamiento, por el respeto, por el apoyo que recibimos, y bueno, hoy hemos venido a decir cuáles son nuestras propuestas para la educación, para la seguridad, para salud, y junto a Osvaldo Francisco Jaldo, un hombre del interior de la provincia, trae la esperanza para los pueblos. Una vez más vemos que el peronismo verdadero, que está lista todos por Tucumán, con la cual competimos en el frente de todos, no tengan dudas, nos encaminamos a un triunfo contundente el próximo 12 de septiembre. Sentimos que la gente nos acompaña, a donde vamos nos recibe masivamente, es decir, que hay un afecto recíproco entre cada uno de los vecinos, de las diferentes jurisdicciones. Gracias Maya, gracias Gladys, gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, porque la verdad que hemos tenido una recorrida muy importante, masiva, y que lo va a llevar al peronismo verdadero a un triunfo contundente el 12 de septiembre.